Desde el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio de Sequierda Zamora les damos la más cordial bienvenida al cierre pedagógico-cultural del año escolar 2022-2023 donde hoy nos acompaña la representación del Centro de Desarrollo Estadal dentro de sus responsabilidades la profesora Carolina Estaba y su tren ejecutivo que la acompaña en el municipio el día de hoy profesor Ronald Montaño, profesora Clarisa, profesor José Betancur también tenemos en nuestro acompañamiento a la Coordinación Cultural de la DIEC del sector educativo del Estado de Monagas hoy realmente nosotros dando cumplimiento a las orientaciones y lineamientos de nuestro ente rector como es el Ministerio de Educación con nuestra maestra mayor Yelixa Santaella y nuestro presidente Nicolás Maduro junto al viceministro Vicente Carvajal cumplimos con las orientaciones emanadas de nuestro ente rector en nuestro municipio donde participan los cinco territorios del sector educativo el territorio Belén-San Juan de la parroquia El Tejero y los cuatro territorios de la parroquia Punta de Mata como es el circuito Hugo Chávez, el circuito Ezequiel Zamora el circuito Juana Ramírez y el circuito Maestro Simón comprometidos todos entre las 51 instituciones del sector educativo por infraestructura y 47 instituciones por código hoy una representación cultural desde cada uno de los niveles y modalidades lo que comprende educación inicial, educación primaria, educación media general, jóvenes y adultos incluyendo todas nuestras como una familia, comunidad educativa tanto las instituciones públicas, privadas, estadales y subvencionadas que portamos comunes en nuestro municipio